Vamos! WTF? ¿Cuándo pega? Soy Pro Hola chicos! Bienvenidos en mi primer episodio de Permanef Un servidor muy especial Rich, háblame de este servidor por favor Este es un servidor comunitario hardcore Donde si mueres, quedas permanentemente baneado del servidor No puedes volver a participar, no puedes jugar, no puedes entrar a Minecraft a este servidor Bueno, entonces es un servidor SMP un poco como Elite Craft Pero cuando mueras, no puedes conectarte nunca Me encanta la idea, y por la primera vez voy a 3 alt en survival Tengo una pequeña pregunta, el spawn hasta con... ¡Uhhh! Dos escritos Ahí, ahí se muere Chicos, en este episodio voy a estar mucho con Rubik y Chris Ya que vamos a formar el Imperio 31 Ya que Counter y Farfa no están en Permanef Si alguien ve un lava lake, díganme Porque así voy al nether primero solo para tener el achievement y ya está ¿Quieres ser el primero? Si, imagínate como 5 minutos después de que empiece, ¡puff! Se va al nether y después me voy, ¿sabes? No me importa, pero... Si, si, yo no me pienso hacer el nether, vamos, ni 3 segundos Ok, voy, sin lava, ok, let's go chicos! Piquemos screenshot ¿Primero? ¿Primero? Esperamos screenshot ¡Vamoooos! ¡Primero! Oh, escucho un ghast Quiero el achievement, quiero el achievement Oh, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¡No! Oh, hay otro Ok, no, está bien Ok, por favor ¿Están listos chicos? ¿Están listos? No No Tengo miedo ¿No ha dado el ghast? Si, si, con su bola, ¿sabes? Para el chino ¡GG! Primera grima de ghast Ok, ok, me voy, me voy, me voy Tengo una grima de ghast Me voy Oh, encontré falta esa, pero... Ok, no voy a ir, no voy a ir Mejor no Hola chicos, ¿cómo estáis? ¡Hola! Hola Vengo a consultaros vuestro índice de supervivencia Muy alto Muy bien, lleváis escudos, lleváis comida Lleváis escudos Lleváis escudos, yo solo tengo peto de hierro Y... Estás en el nether, tienes un problema, eh No, pero volví, volví, volví Ah, vale, vale, bien hecho, bien hecho, bien hecho Vi la fortaleza y me quedé como... Mejor, mejor más tarde Mejor, mejor un poquito más tarde, ¿no? Eso Probable ¡Oh, diamantes, sí! No, soy lo único que no he encontrado todavía Nice, bro Pues diamantes, sí, sí Voy encantado, pronto ¿Cuál crees que es la peor muerte que te puede pasar? O sea, ¿cuál es la muerte que no queréis que pase de ninguna manera? Lava No porque sea la peor, sino porque ya me pasó y sería el doble de humillante ahora Yo polilitra, creo Como una muerte que no sea necesaria Ah, sí, sí, eso me da mucho Eh, cactus Cactus, ¿te imaginas? Antes de pensar, yo quería tener las coordenadas 666, 666 para mí Entonces, el centro de la base del Imperio 31 será en estas coordenadas Pusimos ya un bloque en las coordenadas 666, 666, 666 El bloque central de la base El bloque El bloque El bloque El bloque Mamón, ¿qué me has llamado? Tú ven aquí, tú ven aquí. ¿Qué más vas a hacer? Ya está. Encerrados. Y un hijo, GG. Voy a tener el achievement. Y chicos, piénsalo. Si la mamón de Gunter hace un hijo, es Gunter. ¡Oh! Mira, estaba muriendo. Si eso era un subscriber y no un escritor, era muertísimo. Algo que me sorprendió, pero era genial, es que nadie murió en las dos primeras horas del servidor. ¿Ya? ¡Oh! ¡Alvaro, no! ¡Alvaro! ¡No! ¡Murió algo! ¡No! ¡El Death Train! Funeral, hay que hacer el funeral. Murió durante una hora. Tengo miedo. ¡No, Alvaro! ¿Qué dices? ¡No! 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 ¡Por un creeper de nuevo! ¡Joder! ¡Double kill! GG. Lo más peligroso en las fortalezas son los Trich. Los Hei, Hei... ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Ok, nada bien. ¡Ah! Ok. ¿Cómo manzana? Porque esto... Me da bien, ¿no? ¿What the fuck? ¿Qué pasa? ¡No! 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 Todo está tomado en un servidor tan grande. Me fui primero al Nether donde encontré 5 fortalezas. No os puedo poner todo porque en total fueron 8 horas de directo que hice el primer día de Permadeath. Para ver más contenido de Permadeath lo mejor es que me siguen en Twitch para ver mis directos. Bueno, después del Nether me fui en el Overworld para encontrar estructuras. Y bueno, aquí los mejores momentos. ¡Oh! ¡No! ¿Qué dices? ¡Lol! ¡What the fuck! Ok. Eso está un poco loco, ¿eh? ¡Wow! ¡What the fuck, Rich! ¡Entra, entra! Aquí pueden ver como el Administrator MC usa el Poder de los Beats para matarme, básicamente. Él quiere que entré en la estructura más peligrosa del juego. Aunque solo tengo un peto de diamante. Pero hoy, chicos, no me voy a dejar de ver más. Pues os voy a demostrar el talento del jugador francés. Entramos, pero... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Crisin joined the game! ¡Ojo! Que... Tengo miedo, ¿eh? Es que... Sí, podría ser el primer jugador con Totem. Y ya soy el primer jugador con... Con... Con Nether. Y con el Archive of Glass. Eso... Eso me va, ¿eh? ¡Ojo! ¡What the fuck! ¡Cuando pega! ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! Entramos. Probamos. Vimos que era... Peligrosísimo. Con mi stuff que es aún muy mal. ¿Saben qué? Es la primera vez que bajó tanto de vino. Por un pequeño golpe de este, de este, tío, literal, me fue un nether de panas chicos, de panas, oh, vien, 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 what the fuck, les ecuanoles o siglos son así, oh, un viaje autos, nice. Ok, me voy, eh, mi susto se va a mover, que susto, eh, cuando me pego, tiempo que haga shift, oh, un templo, yes, vamos, eh, voy, no, esto me interesa, bueno, eh, ok, eh, ahí está. Gracias a esta exploración masiva que hice, tenía suficiente cuero y caña para hacer encantamientos nivel 30, entonces me fui al nether, piqué al quartz y a ver cuáles encantamientos me tocan. Venga, vamos a hacer algo, muy raro, pero yo lo sabía, creo que voy a tomar eso, yo lo chicos, yo lo. Hmm, projectile projection, ok, oh, mi pito. Hey, pro reticción 4, eso me gusta. Esperanza chicos, nos agredamos el pedo, nivel 30, vamos. Dorns, no me gusta Dorns, pero bueno. Ah, oh, Zyctor, ¿qué dices? Vamos, F2, F2, F3, F2, F3. ¡Oh Dios mío! ¡Viola! 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 Me gusta, me gusta, me gusta Bueno, pues nos hay dos chicos, mis tres últimos lápiz se ven para... ¡Puah! ¡Gigi! ¡Viola! 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 ¡Me gusta, me gusta! Bueno, con todo mi nuevo story, FizzleFoing4, Projection4, Fortuna3 Me fui a caminar, y bueno, no había riesgos, ¿no? Se hace tiempo de... Ok, adiós, mundo cruel, voy a morir ¡Oh! ¡Reflejos! ¡Bim! En la cara, güey Como solo un cubo de agua y cultivos alrededor, pero... WTF, ven teniendo la araña Vale O sea, sí Sí, 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 pero... A ver Tengo que reproducir esos aldeanos también ¡Ah! ¿Qué pasó? Casi te morí ¿Qué pasó con Shaduni? Que te dio un infarto ¿Qué pasó, bro? Cuéntanos, cuéntanos 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 a nosotros Y me quedé a dos corazones ¿Dos? ¡Dos! ¡Dos! Aunque tengo... Tengo... Proyección 2, Proyección 4, Proyección 2, Proyección 2 y Proyección 4 ¿En diamante? Sí Sólo... Sólo en una parte El... El peto de diamante Dios, amigo Casi mueres Shaduni Tú al borde de la muerte Yiku Ya tú sabes ¡Uy, shit! Es la flecha que va a ir por... ¡Lol! ¡Lol! Soy pro ¡Ah! Lo peor es que no lo bloquee No lo bloquee porque... Hice eso... Hice eso con mi escudo Y... ¡Pua! Y... ¡Ah! Y tomé mi poción al último momento porque... Ni tenía escudo cuando explodó, creo Habría que verle nuevo, pero... ¿What the fuck? ¿Tiene punch? Eso sí es un punch, el secreto Bueno, chicos Eso es la prueba Que, aunque tengo buen stealth Podemos morir en cualquier momento En ese servidor Hay que ser 100% concentrado en el juego Y ahora, chicos Será una tradición en todos los episodios de Permadeath Al final voy a explicar Quién ha muerto Y cómo Lo que pasó El primer día de Permadeath Tres jugadores han muerto El primero es Alvaro 845 Polcreeper En el agua no spawnean mouse, ¿no? Pero bueno, por si acaso... Bueno, más que por si acaso para que podáis ver vosotros ¿Qué? ¡No, no, no! Me ha caído un Creeper de arriba, tío Luego murió su gamer malito También por Creeper No hay clip Pero él subió una captura de pantalla Del Minecraft Y él explicó que murió Porque él pensaba que El segundo donde puedes el escudo Te está protegiendo Pero no Hay que esperar como medio segundo Y luego El escudo te protege Y por fin Cecilia Juega Murió también En el día uno ¡No! ¡En serio! Podemos encontrar diamantes en esta altura Y... Es como más seguro ¡No! ¡En serio! La verdad es que su muerte es muy raro Pero parece que un esqueleto Dispara a un Creeper Que explotó y que mató a Cecilia también Entonces empezamos con 36 jugadores en Permadeath Y solo quedan 33 Y bueno, ya está para mi primer episodio de Permadeath Todo lo que hice en el primer día Es un resumen de 8 horas de grabación Espero que os haya gustado Creo que ha sido muy divertido Y muy tenso Porque en serio Casi murí dos veces ya Muchísimas gracias por ver el video No olviden seguirme en Twitch Para ver las aventuras de Permadeath Con Shadun y el Franchute Loco Y pueden suscribirse Para ver mis próximos videos En serio Muchas gracias por el apoyo chicos Y nos vemos en un próximo video Chao chao Muchas gracias Wuuuuuuuuuuuuuuu ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me gusta Y es que te guste Y es que es lo que mágamos